...informar, pensando siempre... Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Listos para informarlos? Reintegrandome en las labores. Gracias por tanto cariño. La verdad es que me abruma. Me llena de... ¿Qué les digo? De alegría. Saber que... Los mensajitos de los televidentes. Hay personas preocupadas cuando saben que nosotros, que uno de nosotros está... con algún problema de salud, pero... Gracias a Dios, les doy la mala noticia a los que no me quieren. Que está bien, gracias a Dios. A los que no me quieren. No tengo nada. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Dios es grande. Qué chévere. Ya me hicieron los exámenes, ya me hicieron biopsia, todo. Es sencillamente un problemita gastrointestinal, ¿no? De eso... Bueno, ustedes sí saben que yo tengo un problema con las rodillas, ¿no? Sí, claro. Entonces, de tanta pastilla que a veces me meto desesperado por el dolor medio. Es malo tomar mucha medicación. Me ha ido haciendo daño. Pero de ahí el resto, para los que no me quieren, tienes viejos gavilanes para abajo. Para largo, dice. Dios mediante, por supuesto. Y para los que me quieren, este abrazo y muchísimas gracias por todo. Gracias por tanto. Dios lo quiere todavía en la tierra, dice. Todavía me quiere. Sí, todavía me quieren por aquí, aunque sea para amargarle la vida a la productora. Amigo. No, ¿hables serio? Productora. Productora. ¿Cómo está? Buenos días. Dios me ha dicho más griego usted. Se fue largo usted, no hables serio. Buenos días, Alison. ¿Cómo está? Carlos, Alison, ¿cómo está? Buenos días. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros, Rosita Elena, y a todos los amigos. Afortunadamente, lo que no los... los que no los quieren, es un grupo minúsculo. Somos más quienes estamos contentos con su llegada nuevamente al noticio. Muchas gracias, gracias a todos. Y gracias a Carlos Julio Gurumendi que de inmediato, de inmediato se está comunicando con nosotros desde el suburbio, me dijo, productora, ¿no? Al suroeste de Guayaquil. Al suroeste de la ciudad, Carlos Julio, listo para informarnos como todos los días. Y aquí estamos también nosotros listos para darle el paso. Mi querido Carlos Julio, qué gusto saludarte. Hace como tres años que no te veía, pero te veo bien. Mi querido, mi querido Huguito, qué gusto verlo. Gracias a Dios, está bien, está con salud, recuperándose, lo más importante. Se lo extrañaba, como dicen en mi barrio. Se lo extrañaba el tío Huguito. Oiga, un fuerte abrazo y que papá Dios lo siga bendiciendo con salud. ¿A qué lo queremos? Lo queremos mucho. ¿Y dónde me encuentro yo? En la 34 y San Martín. Oiga, una balacera se registró la noche de ayer. Mientras celebraban a la mamita, la reina del hogar, la gente se alarmó, se preocupó, porque una balacera dejó como resultado dos personas fallecieras. Una de ellas, víctima colateral de estos hechos violentos bajo el estilo de sicariato. Pero no es el único lugar donde se registró crónica roja. En el sector norte de Guayaquil también. Y todo eso se lo resumimos en el siguiente informe. Son los momentos en los cuales amigos y familiares intentaron ayudar a quienes resultaron afectados el producto de un ataque armado que tuvo como escenario las calles 34 y San Martín, sur oeste de Guayaquil. Según reportes en el sitio, personas desconocidas habrían llegado para disparar en varias ocasiones. Esas balas provocaron la muerte de dos personas y dejó a otras tres con heridas de gravedad. En el sector de la fragata también se habría actuado en contra de un vehículo negro que circulaba por la zona. En el sector de los Vergeles, asesinaron también a un muchacho de sólo 22 años de edad, hecho que ocurrió durante la noche del sábado. Y por si fuera poco, en Bastión Popular Norte de Guayaquil se reportó un atentado con una granada. Se investiga quiénes estarían detrás de este suceso. Informó José Martínez. Bien, seguimos desde la 34 y San Martín, aquí en el suburbio de Guayaquil, indicándoles que esta fue la zona donde se presentó esta balacera. Podemos apreciar imágenes donde está la carpa y donde hay gente prácticamente en esquina aglomerada. Ahí fue uno de los hechos donde quedó tendido prácticamente alcanzada la víctima colateral. Y donde está la carpa de color azul, está siendo velado el cuerpo del señor. Sin embargo, la policía ahora investiga los vehículos que habrían llegado hasta esta zona del suburbio de Guayaquil. ¿Cuántas horas se está viendo la identidad de estas personas para dar con el paradero de los sicarios? Se están también recopilando algunas cintas de las cámaras de seguridad que existan en algunas viviendas para conocer prácticamente la identidad de estos hechos. La policía ha dicho que uno de las víctimas era buscada por los sicarios y tenía ya amenaza. Es la información que se genera desde el suburbio de Guayaquil. Desde este punto nos vamos a otro, pero allá está nuestro compañero Jorge Salazar con más información. Adelante Jorge, buen día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querido Carlos Julio, compañeros en estudio y amigos televidentes. Fuerte abrazo y bendiciones en esta nueva semana laboral. Éxitos. Yo continúo en el plan habitacional Sociovivienda 2 en el noroeste de Guayaquil, donde este fin de semana trascendió la noticia de cuatro conductores de taxi que habían sido secuestrados, extorsionados dentro de un domicilio acá en esta zona y que afortunadamente la Policía Nacional, tras tener conocimiento de esta situación, logró rescatarlos a salvo. Ya se está investigando para tratar de esclarecer estos delitos, cuatro casos puntuales y dar con los responsables. En este momento los invito a prestar mucha atención al reportaje que abarca estas novedades, estos detalles, para que conozcan acerca de esto que está ocurriendo y tomar las precauciones de vida. En este cuarto minúsculo permanecían secuestrados los cuatro taxistas. Ese mismo sábado cada uno de ellos había recibido la solicitud para recoger pasajeros en Sociovivienda 2. Al acudir hasta este sector del noroeste de Guayaquil, sujetos armados los asaltaron y secuestraron. O sea, cuatro casos diferentes en un solo día. Van hasta allá y un menor de edad les dice que sus papás se encuentran en otro domicilio. La razón por la cual les adentran en este sector, específicamente en lo que es la manzana 1109, y es cuando llegan a la cancha, son abordados por el resto de personas de estos antisociales. Sin embargo, los delincuentes no solo secuestraron a los taxistas, también se robaron sus vehículos. Tres ya fueron encontrados. De igual forma se recuperó un vehículo el día de ayer y el día de hoy se han recuperado dos vehículos más abandonados por el sector Ceibos. Para el jefe policial del distrito Nueva Prosperina, esta situación es alarmante, porque en estos últimos meses se han reportado cuatro casos similares. Indica que los delincuentes usan las aplicaciones móviles como señuelo para robar a los taxistas. A estas personas que utilizan las aplicaciones Uber y Drive, tenemos que prevenirles para que cuando les toque un tema de esta situación y lleguen a sucio bien y nosotros poderles dar el acompañamiento. A pesar de los golpes, las víctimas están estables y se investiga para dar con el rastro de los implicados en el secuestro. Por ahora, no hay detenidos, informó Eric Zambrano. Les cuento que más temprano nos encontrábamos en los exteriores de la UPC de este sector, instalaciones que fueron baleadas hace poco más de una semana por sujetos que circulaban por acá, por esta zona, por este sector. Vinimos aquí a este sitio, a unas tres cuadras de la UPC, porque habitantes del sector denunciaron que habían realizado disparos al aire. Al llegar al lugar, conversamos con los moradores acá de este sitio y nos cuentan que han sido ciertos habitantes acá que han estado festejando el Día de la Madre y que han estado manipulando juegos pirotécnicos, estos juegos artificiales, silbadores, petardos, y que se trataría de una confusión, que no han realizado disparos, que no ha habido balaceras, que han estado manipulando estos explosivos, es lo que nos han asegurado. Por su parte, la Policía Nacional acá está con sus elementos, con sus uniformados, realizando un operativo de control, chequeando los compartimentos y pertenencias de los ocupantes de vehículos pues para prevenir el cometimiento de delitos y lo más importante, si se están dando, pues poderlos frustrar es lo que ocurre acá en este sector. Conversamos con el caballero que está colaborando con los uniformados. Amigo, buenos días, ¿qué opina de este trabajo por parte de la Policía? Está muy bien, está muy bien. Al menos en este sector. ¿Vale? Al menos en este sector. Exactamente, está muy bien. ¿Cómo es esta zona? Hay muchos conductores que evitan venir acá por el tema de la delincuencia. ¿En tu caso? No, todo está bien. ¿Trabajando? Trabajando, como siempre. Listo, muchas gracias. Por acá también el conductor de la motocicleta mostrando sus documentos. Amiga, buenos días. ¿Qué tal, qué opina de los operativos policiales en este sector de su vivienda? Amiga, yo no vivo aquí, amigo, perdón. Caballero, el que nada debe, nada teme. Usted colaborando con la policía. Así es, así se debe hacer todo el tiempo para mantener el control. Amigo, este fin de semana liberaron a cuatro conductores que permanecían secuestrados en una casa en su vivienda 2. Usted también como conductor de moto, ¿no le da un poco de temor venir para acá? Claro, sí. En este momento la inseguridad es terrible. Y está bien que se hagan los operativos para que haya un poquito más de control. Para que baje un poco este problema delincuencial. Listo, muchas gracias. Por favor, por acá Alberto, ayúdenos. Estamos ubicados en Sociovivienda 2, noroeste de Guayaquil. Repito, vinimos por la novedad de los cuatro conductores que fueron secuestrados y liberados por Policía Nacional. Pero mientras transmitíamos en vivo en la mañana nos denunciaron la realización de varios disparos, varias detonaciones en este sector. Hemos venido y nos han asegurado los habitantes del sector de que no ha habido bala. Me dicen, acá no hubo bala. Estamos finalizando el festejo del Día de la Madre y sacamos pues estos explosivos, estos juegos artificiales, pirotécnicos y que no ha habido balacera. Es entonces el reporte de Jacob, queridos compañeros y amigos, la situación que se vive en Sociovivienda 2, noroeste de Guayaquil. Y me despido con la cifra de la Policía Nacional sobre los resultados que ellos obtienen a través de estos operativos. Más de 50 armas de fuego decomisadas, más de 200 personas detenidas y 9 organizaciones delictivas que han sido desarticuladas. Y pese a todo esto, acá en Sociovivienda continúan habiendo delitos y registrándose estas novedades que afectan tanto a quienes habitan aquí y también a los que acuden por temas de trabajo. Buenos días. Gracias Jorge por tu completo informe. Más adelante restableceremos el contacto contigo y ahora les indicamos que el fin de semana estuvo marcado por hechos violentos que dieron como resultado ciudadanos fallecidos y heridos en diversos sectores de Guayaquil. Aquí tenemos el reporte. En la cooperativa Juan Montalvo Norte de Guayaquil, un joven fue asesinado por personas que aparentemente eran sus conocidos. Según versiones de testigos, señalan que hasta el sector conocido como Estrella de Belén, llegaron unos sujetos a bordo de un auto celeste. La víctima se acercó a ellos con la tranquilidad de estar frente a personas de su confianza. Conversaron durante algunos minutos y luego, desde el mismo vehículo le dispararon. Realiza algún cruce de información y no se determina todavía por qué desde el vehículo procede a victimar. Se encontró en el lugar de los hechos un aproximado de cinco casquillos. En la vía perimetral sector conocido como Tres Bocas Sur de Guayaquil, un agente de la Policía Nacional aseguró que mientras se movilizaba en su vehículo propio, presentó un desperfecto mecánico que lo obligó a parquearse hacia un costado de la vía. Mientras intentaba reparar el automotor, se dio cuenta de la presencia de un bulto extraño y decidió investigar, notando que se trataba de un cuerpo humano. Tenía varios indicios balísticos, por lo cual inmediatamente activa los protocolos para la preservación de la escena del delito y para el levantamiento del hijo. Finalmente, en las calles 37 y Bolivia, sur oeste de la ciudad, un joven resultó herido producto de varios impactos de bala. Sujetos desconocidos le dispararon mientras caminaba por ese sector. Y escuchamos las detonaciones que fueron tan cerca de la casa que nos tuvimos que tirar al piso. Informó José Morales. Más adelante les comentaremos que sujetos somete a una joven en un restaurante para robarle su celular. ¿Dónde ocurrió esto? Al suroeste de Guayaquil. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 16 minutos. Más adelante también tenemos detalles de dos antisociales armados asaltan un minimarket en la vía Salitre. Todos los detalles en Noticias en la Comunidad. 8 de la mañana con 16. Muy bien, ahora les informamos que el exasambleísta Rodrigo Coyaguazo se encuentra fuera de peligro y guarda reposo en su hogar. Esta es la situación actual del exlegislador por Alianza País, quien en la madrugada del domingo fue atacado. En la madrugada del domingo fue atacado con un arma traumática. Según se conoce, el hecho ocurrió en el sector de Guamaní, al sur de Quito, aproximadamente a las 12 de la mañana, cuando Coyaguazo intentaba ingresar a su domicilio. 8 de la mañana y 17 minutos, dos personas asesinaron a un hombre y dejaron herida a una mujer, según las primeras informaciones que se han entregado. Además, las investigaciones dicen que sería al estilo sicariato. La víctima habría sido el exalcalde del cantón Yanzaza, de la provincia de Zamora, Chinchipe, en el periodo 2009-2014. Ese fue el periodo que ocupó este señor como alcalde de esa localidad. Veamos los detalles de este tema. El crimen se dio en el sector de San Cayetano. Los asesinos ingresaron a una vivienda en donde dispararon a un hombre al estilo sicariato. Además, una mujer resultó herida. Estamos hablando de una muerte violenta con un uso de un arma de fuego. Estamos hablando aparentemente de un sicariato. Los sujetos habrían llegado en un vehículo para cometer el crimen. Y según moradores del sector, hace menos de un mes ya existió un intento de sicariato. Sí, sí. Parece que sucedió hace unas tres semanas atrás. Ya hubo un intento de sicariato. Autoridades de inmediato empezaron con la búsqueda de las personas responsables. Únicamente dos ciudadanos, los mismos que posterior cometido el incidente, a varios metros abordaron una camioneta negra, que se tiene ya las características, está haciendo los operativos correspondientes, con policía del eje investigativo, del eje de inteligencia, y obviamente nuestras unidades del eje preventivo están articuladas, realizando los operativos correspondientes para lograr ubicar dicho vehículo. El hoyo exciso fue el alcalde del cantón Yanzaza de la provincia de Zamora, Chinchipe, en el periodo 2009-2014. En Loja informó Marcela Constante Brito. También les indicamos que el fin de semana se registró una muerte violenta al estilo sicariato en el cantón Salinas. Un hombre de 32 años de edad que se movilizaba en un auto fue acribillado, y según las primeras investigaciones, la víctima ya había sido amenazado y huyó al vecino país de Perú. Recién tenía una semana en el país. Regresó para celebrar a su mamá y acá lo mataron. El sábado anterior en el cantón Salinas fue acribillado al estilo sicariato, un hombre de 32 años, identificado como Víctor Peña Martillo. El hecho se registró aproximadamente a las 23 horas con 30 minutos. La víctima se movilizaba en un vehículo blanco. El fallecido presenta varios procesos judiciales. No presenta antecedentes, pero sí presenta tres procesos judiciales, por robo, por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y alimento. Se presume que los sicarios a bordo de una motocicleta lo estaban siguiendo y a la altura de un centro comercial descargaron los disparos. Al parecer la víctima quiso escapar, pero se impactó contra la entrada de un hotel. El ciudadano ya habría sufrido anteriormente amenazas y atentados, por lo cual presuntamente habría huido a la ciudad del Perú. Recién habría estado aproximadamente una semana para celebrar el cumpleaños de la señora madre. La policía investiga las causas de este nuevo hecho sangriento en la península. Se constató que en el lugar existen cámaras de seguridad y se espera que éstas sean de gran ayuda para poder identificar a los asesinos. Superficialmente podemos apreciar que el vehículo tiene 11 impactos contra el parabrisa y uno contra el capó. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Ocho de la mañana con 20 minutos, una celebración del Día de las Madres terminó en tragedia en Manta, provincia de Manaví. Un hombre de 41 años de edad fue atribillado por sicarios que le descargaron una ráfaga de balas. La víctima fue atacada en la vereda de una vivienda donde había llegado para compartir con otros familiares. No terminaba de celebrar el Día de las Madres cuando Javier Estrada García, de 41 años de edad, fue atribillado por sicarios la noche de este domingo en Manta, provincia de Manaví. Unos individuos que se habían trasladado en un vehículo color negro proceden a realizar varias detonaciones de munición de arma de fuego. El hecho ocurrió en el portal de una vivienda en la calle 310 y avenida 202 del barrio Santa Elena. Testigos escucharon una ráfaga de balas. Al lugar arribaron personal de criminalística de Inasegui Fiscalía para levantar indicios balísticos y el cuerpo de la víctima que fue trasladado al centro forense de Manta. Según la policía, este crimen quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. Sí, tenemos cámaras de seguridad aquí en el sector, vamos a explotar los medios tecnológicos que nos permitan poder identificar mayores características de los causantes de este evento de violencia. La víctima no tenía antecedentes penales. Con su muerte suman a 24 personas asesinadas de forma violenta en el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramijó. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Más adelante les comentaremos que sujeto somete a una joven en un restaurante para robarle su celular en el suroeste de Guayaquil. Ocho de la mañana con 22 minutos. También les contaremos los detalles de dos antisociales armados. Asaltaron Mini Market en la vía Salitre. Robo, robo y más robo. No para, Dios mío. Ocho de la mañana con 23 minutos. Las organizaciones delictivas intentan pasar a otro escenario con el uso de explosivos, como se ha registrado en los últimos sucesos. Y que es ingresado ya sea por el sector fronterizo. Pentolitas, emulsiones y granadas son algunos de los artefactos que se han encontrado. Una granada de ese tipo tiene un radio de 20 metros de destrucción a la redonda. Este martes 10 de mayo les presentaremos un informe en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Bueno, me cogieron con la boca abierta. Ocho de la mañana y 28 minutos. Más información para ustedes. Un delincuente sometió a una joven que estaba en el interior de un restaurante para robarle su celular. Otro antisocial, que hay tantos que no sabemos por dónde nos cogen. Esperaba, esperaba en una moto afuera de ese local en el que ambos maleantes huyeron tras el robo. El suceso ocurrió en las calles 14 y Capitán Najera, aquícito no más, al suroeste de Guayaquil. Veamos. Las imágenes permiten observar la llegada de dos tipos sobre una motocicleta. Uno de ellos se baja, camina con calma cruzando la calle mientras finge que habla por teléfono. De cerca lo sigue el conductor de la moto. De pronto se percatan que en un restaurante esquinero existe una joven con su celular en las manos. El tipo que iba a pie ingresa directamente en el local y la sorprende. Solo vino por el teléfono nomás él y se fue nomás. Si me mataba una moto aquí esperándole y se fue. La joven intentó reaccionar pero fue demasiado tarde. El celular se le cayó. Tanto ella como el antisocial proceden a recogerlo generándose manotones y empujones entre los dos. Finalmente el portador del arma de fuego agarró el teléfono y se retiró. Subió a la moto y ambos implicados se alejaron del sitio. El hecho se registró en las calles 18 y Capitán Najera, sector donde aseguran que se ven afectados por este accionar. Pero esto afecta bastante porque no viene el cliente. El cliente que va a querer venir a comer, a sentarse a comer por ahí, si puede ser presa fácil de cualquier ladrón también. Informó José Morales. Y una menor de 5 años de edad fue estrangulada presuntamente por su padrastro en Cuenca, provincia de la Suay. El sospechoso del crimen y la madre de la pequeña fueron detenidos para investigaciones. Esta fue la reacción de una familia ante la muerte de una pequeñita que vivía con su madre y su pareja en el sector Las Pencas de la ciudad de Cuenca. ¿Quién no puede justificar esta actitud de un padre al enterarse que su hija de apenas 5 años haya sido asesinada presuntamente por su padrastro y la madre de la menor de edad? Según la autosia, la pequeña Eliana murió por estrangulamiento. Es por sofocación manual que esta presenta una asfixia mecánica provocando la muerte. La policía detuvo a los presuntos responsables de este repudiable acto, quienes fueron llevados ante la ley para que respondan por este vil crimen. Resultado de la audiencia, el caso fue calificado como femicidio. El hombre está acusado como actor por acción. Los fórmulos cargos por delito de femicidio, tipificado en el artículo 141 y sancionado en el artículo 142 por la gravante del numeral 2, como autor directo. La madre de la niña fue acusada como actor por omisión. La vinculó al proceso por delito de comisión por omisión. Esto es por omisión dolosa, porque la madre tiene la posición de garante y posiblemente no había realizado ninguna actividad para precautelar la integridad y la vida de su hija. El drama es intenso en el hogar del padre de la pequeña que no encuentra consuelo ante esta terrible pérdida. Yo quiero justicia para ese madre que no le puedo cuidar tantas veces que le pedí que me dé la potestad. Ya se conocía el drama que vivía Elianita, pero dicen que su madre no escuchaba las preocupaciones de los familiares de la pequeñita. Pero la casa me pega, yo ya no quiero irme, la última vez ya no quiso regresar. Ella permitió la muerte de mi guau, porque como madre era de protegerle a ella, de cuidarle. Y este desgraciado le me quitó la vida, lo más querido de nosotros. La autosia también determinó que la niña era víctima de violencia. La razón inmudece al no tener explicación del porqué del cometimiento de esta barbarie. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Ocho de la mañana con treinta y dos minutos. Qué horror ver esta situación. Cómo estamos como sociedad cada vez degradándonos más. Qué pena que tengamos que contar ese tipo de noticias tan desastrosas como el hecho de que aparentemente de acuerdo a la denuncia estaría la propia madre involucrada con el padrastro. Y esta criaturita inocente de cinco años de edad lamentablemente murió asfixiada, pues la estrangularon y aparte tenía múltiples hematomas en su cuerpo. Por eso quiere decir que fue golpeada salvajemente. Yo no puedo creer cómo le pueden hacer daño a una criatura de tan solo cinco años de edad. Yo estoy horrorizada viendo esta situación que estamos lamentablemente viviendo. O sea, qué pena. ¿Hasta dónde hemos llegado? De verdad, indigna ver personas así. Y ojalá que realmente determinarse responsabilidades paguen con el máximo rigor de la ley porque esto es un crimen. La persona, el padrastro, en teoría, de acuerdo a lo que se dice, sería el autor y la madre sería la cómplice. Así que ojalá pues esto definitivamente sea sancionado. Y qué pena, aunque el padre, de acuerdo a lo que dice ahí, el padre intentó, hizo todo lo posible por estar con la niña porque ya habían indicios de que estaba siendo maltratada. No lo pudo lograr porque estaba en pleno proceso. Y en este proceso, lamentablemente, que no terminó, matan a la criatura. Qué horror. Es una situación repugnante porque en este caso se dice que habría colaboración por parte de la madre. Es decir, como mujeres le damos prioridad a un hombre, a un infeliz que nos calienta la oreja y nos olvidamos de que tenemos nuestros hijos. Lo había mencionado que según las estadísticas, los niños y niñas son afectados, pero la peor parte la llevan las niñas. En este caso, hoy seguimos contando una víctima más, producto de un desgraciado, cobarde, miserable, que ya está preso junto a su, en este caso, su pareja, que viene a ser la madre de la criatura. Me imagino para investigación y que sean las autoridades pertinentes quienes corroboren eso. A través de estas imágenes, vemos a un padre y a una abuela desconsoladas. Asumo que es la abuelita paterna. Ella menciona que ya le habían pedido a la criatura para poderse hacer cargo, pero mientras estaban en este vaivén de procesos, también ustedes saben que todo este trámite demora. Pierde la vida su hija de cinco años, una pobre inocente que comenzaba recién a vivir. A mí no me llama la atención realmente esta situación, ¿sabes por qué? Porque en mi larga trayectoria periodística he visto de estos por montones. Lo hemos visto, lamentablemente la cruda realidad. Acuérdense cuando viene a su madre aquí a reclamarnos que la hija se quería levantar al marido. Dios mío. Y la hija... Le coqueteaba, le coqueteaba. Menos de doce años. Así es, que le coqueteaba, que ella mismo... Le coqueteaba a ella, mi marido, pues. Y les voy a recordar un tema, un caso que sucedió hace más de diez años, Roselena, ya estábamos juntos nosotros. También, por supuesto. Diez años tenemos juntos, trabajando. De la Marta de Roldós. Doce años la noticia en la comunidad, por cierto. Doce años la noticia en la comunidad, correcto. De la Marta de Roldós. ¿Se acuerda que mató el padrastro, mató a un chiquito a golpes? Sí, así es. Y este noticiero, con este reportero presentador a la cabeza, perdonen que hable en primera persona, yo, Hugo Gavilanes Borrero, yo, insisto, discúlpeme por esa primera persona, prometí encontrarlo al tipo, lo perseguí como perro sabueso. Creo que habló desde la clandestinidad también, ¿verdad? Desde la clandestinidad, quería hablar. En el noticiero nocturno. Pero cuando yo ya lo hice capturar. Así es. Lo busqué y lo busqué y lo busqué y lo busqué. Ligué por ahí, bueno, yo fui militar, ligué por ahí cómo se cambiaba de ropa, dónde comía, etcétera, 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 y llegué a un sitio que habían alquilado, había alquilado un departamento. ¿Saben quién lo abastecía de ropa y de comida? Y le llevaba la comida. La madre del chiquito que él asesinó a golpes. Eso sucedió. Y me fui a ese barrio, me paré en una tienda y comencé a investigar por ahí, por allá y por acá, hasta que llamé a la policía ya cuando lo tuve localizado. Llamé a la policía y lo cogimos. Bueno, lo cogieron ellos. Y ahí habló conmigo y dijo la verdad. Y había sido una costumbre maltratar al niño. Eso sucedió hace como 12 años, ya les digo. Aquí en la Marta de Rol 2, él era un pelado nomás. Cayó en manos de la justicia, la justicia hizo lo suyo. Pero esto para mí, para mí al menos, para mí como presentador, no como presentador, como periodista de casi 35 años de experiencia, no es nada nuevo. Lo he visto repetidas veces cuántas mujeres prefieren ser mujeres, perdón, cuántas madres prefieren ser mujeres antes que madres. Y entregan en manos del criminal a sus hijos, con tal de tener la satisfacción nocturna que tienen con el marido de turno. No piensan, decía Alison hace un momento, y estoy de acuerdo con usted, mi querida Alison. No piensan con la cabeza, piensan con otra parte de su cuerpo. Porque con tal de estar satisfechas, no les interesa que le hagan a sus hijos lo que sea. Y parece de no creer que sea esa la actitud. De no creer, sí, Roselena, Alison, por favor, es algo aberrante. Yo quisiera ver que toquen a un hijo de Alison Carrillo, a una hijita. Pero si la madre está para defender. Para que vean ese monstruo como le cae encima. Porque las padres se convierten en monstruos, decía mi madre. Defensoras. No me toques a mi hijo porque te asesino. Me convierto en una bestia. Me hago un monstruo. Eso decía mi esposa también de mis hijos. Exacto. Y siempre lo dice. Me tocas un hijo y te mato. Es que la madre da la vida por sus hijos. Y sin embargo acá fue todo lo contrario. Dan al hijo por tener una buena vida. Por un hombre. Por un hombre. No sienten nada. Si a tu hijo no lo quieres. A tu hijo no lo quieres. Déselo al padre que estaba en pleno proceso. Déselo al padre. O pónganlo en adopción. Pero yo conozco el caso de una persona muy especial. Es muy especial para mí también. Tócame a ese cabezón como yo le digo. Pelucón como yo le digo. Tócalo pues para que sepas ese monstruo. Como te cae encima si tocas ese peluconcito. Mire, quiero encontrar algo para terminar. ¿Cómo no? Cuando usted como madre no defiende con uñas, garras y dientes a su hijo. Y lo pone a merced de criminales. Como los entre comillas llamados padrastros. Eso es sinónimo de que no se quiere ni se respeta a usted mismo. Peor. Algo maravilloso y tan sagrado que viene de una mujer como es un hijo. Definitivamente no todas las mujeres están para ser madres. Esa mujer no va a poder dormir. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Tenemos que irnos a una pausa comercial. Ya regresamos con más. 8 de la mañana con 44 minutos estamos de regreso. Y en ese momento entramos a enlaces con nuestros compañeros que se encuentran en diferentes puntos importantes de la ciudad de Guayaquil. Donde habrían ocurrido nuevos hechos violentos. Jorge Salazar se encuentra en el noroeste de la ciudad. Mientras que Carlos Julio Burumendi se mantiene en el suburbio de Guayaquil. En ese momento los saludo compañero a ustedes. Muy buenos días. Me quedo con Jorge Salazar. Contigo vamos Carlos Julio más adelante. Allison y amigos. ¿Qué tal? Buenos días. Exactamente la noticia se genera acá en Sociovivienda 2. Noroeste de Guayaquil. Con la liberación de 4 taxistas quienes fueron secuestrados horas antes mientras hacían su trabajo y permanecían en una casa en cautiverio y amenazados. Hoy alrededor de las 6 de la mañana habitantes de este mismo sector, tres cuadras atrás de la UPC, que hace más de una semana fue baleada, reportaron que personas que estaban libando en una esquina habían realizado disparos. Por ello, agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes en este lugar. y acá se pudo conocer de otros moradores que era una falsa alarma, que se trataba de libadores que habían hecho uso de juegos pirotécnicos, de fuegos artificiales y que esto causó mucho temor pensando que se trataba de disparos contra alguna persona. Lo que están haciendo en este momento los uniformados es un operativo de control para, en cierta manera, paliar el problema que se registra en este sector con la inseguridad. Damita, buenos días. ¿Cómo está su vivienda hoy en día? Cuéntenos. ¿Qué más se puede hacer para que uno pueda vivir tranquilo en este sector? De verdad que no sé qué decirle. Caballero, buenos días. ¿Colaborando con la autoridad? Claro, sí. Igual tengo todos mis portugueses en regla, no tengo ningún problema. Claro. ¿Y esta mañana salió con la ollita a comprar el encebollado? Claro, sí. Me ven el encebollado bueno porque viene la 1. Listo, gracias. Por favor, ayúdame, Alberto, de este lado. Aquí vemos a los elementos de la policía revisando los compartimentos de los vehículos. Caballero, buenos días. Una consulta. No quiere hablar el hombre, muy bien. De lado del frente. Aquí estamos en el acceso, o bueno, una de las entradas de acá de este plan habitacional. Que ha sido intervenido en al menos cinco ocasiones por el mismo gobierno nacional a través de la policía nacional. Por la inseguridad. ¿Qué es lo que ocurre por acá? Pues asesinatos, asaltos, robos, en muchos de estos últimos casos han participado menores de edad. Que se ha hecho incluso notas periodísticas de esta situación. Y ahora, secuestros extorsivos que han ocurrido en esta zona del puerto principal. Es, entonces, las novedades y el trabajo que realiza la policía nacional para, en cierta manera, contrarrestar esta ola de violencia registrada en este sector. Mi hijito, vaya a la casa, por favor. Quiere salir en cámara, dice. Cuidado. Buenos días. Ustedes tienen más en estudio. No, seguimos desde el suburbio de Guayaquil, mi estimado Jorge, amables televidentes, para seguir hablando de Crónica Roja. Y es que en este sector, la 34 y San Martín, se presentó un hecho violento. Dos muertes, dos muertes bajo el estilo de sicariato. Mientras las personas festejaban el día de ayer domingo, el Día de la Madre, vinieron dos vehículos y comenzaron a disparar. Una balacera se formó en el lugar y, como resultado, dos personas quedaron tendidas en la calzada. Una de ellas, una víctima colateral. Justo donde ustedes pueden apreciar la carpa azul, vivía el señor quien se convirtió en la víctima colateral de este nuevo hecho violento bajo el estilo de sicariato. Y es que la policía ahora investiga prácticamente las cámaras de seguridad instaladas en el sector, si existen o no, para verificar e identificar los vehículos y a los sicarios quienes cometieron este hecho violento. Esto se registró la noche de ayer aquí en el sector de la 34 y San Martín, suburbio de la ciudad. Hay preocupación, angustia por parte de los habitantes de esta populosa zona de la urbe porteña. Pero también otros hechos se registraron en otro sector. Por ejemplo, la policía nos dio a conocer la captura de tres personas. Entre ellos, una mujer en la cooperativa Cristal del Guasmo Sur de Guayaquil, conocida como el sector de Punta Arrecha, donde la situación es candente. Tenemos imágenes, por favor, si me ayudan, producción. Ahí vemos a las tres personas detenidas, entre ellos una mujer. Y en poder de estas personas también están las evidencias. Gran cantidad de sobrecitos de cocaína, de marihuana, también de tablets, teléfonos celulares y un arma con algunas municiones. Todo eso se encontró a las 2 y 30 de la mañana en el Guasmo Sur de Guayaquil, repetimos en la cooperativa Cristal, conocida así como Punta Arrecha. Dos hombres y una mujer no tienen antecedentes, fueron trasladados inmediatamente hasta la fiscalía, donde las autoridades a esta hora de la mañana ya lo han juzgado. Con esta información nosotros despedimos este enlace. Nos vamos a una pequeña pausa publicitaria, sí, pero enseguida volvemos con más de la noticia en la comunidad. Los estafadores virtuales internacionales buscan una y mil formas de atacar. En Guayaquil ya se están presentando casos de ciudadanos que les han llegado correos electrónicos falsos de Interpol. Y que tenemos que llenar el nombre, de dónde somos, de qué país. Lo que nos está pasando nosotros en este momento puede que estén pasando con muchas más personas. ¿Qué recomendaciones a la Policía Nacional para no ser víctimas? Se lo presentaremos este martes 10 de mayo en la noticia en la comunidad a las 8 de la mañana. Estamos de regreso, 8 y 56 minutos de la mañana. Tenemos en proceso y en desarrollo la investigación de una información que viene de Santo Domingo de Los Hachis. Habría, habría un problema en esa, no digo de qué se trata, justamente porque tenemos que, tenemos que investigar y averiguar si es cierto el dato que nos envían, que es muy preocupante y serio. Que está en proceso y desarrollo esa información, ya estaremos informándonos adecuadamente y el momento adecuado. Cuatro personas fueron asesinadas y quemadas en una zona apartada de la vía a Puerto Viejo, Manta, esto en la provincia de Manaví. El hecho violento se registró la madrugada de este sábado pasado. Habitantes del sector Río de Oro en el Cantón Montecristi aseguran haber escuchado varios disparos alrededor de las 2 de la mañana del sábado. Nadie salió de sus casas y prefirieron no averiguar creyendo que al amanecer todo seguiría su curso normal. Sin embargo, una hora más tarde, quienes salían a sus labores se llevaron la amarga sorpresa al encontrar los cuatro cuerpos calcinados en medio de aquella vía de tercer orden. Hay, bueno, signos de tortura, nos vamos a verificar si efectivamente fueron amordazados o algo. Los mismos que tenían heridas similares a las producidas por un arma de fuego, posterior de eso verifican y habían sido calcinados, pero no en su totalidad. Junto a los cuerpos se encontró un papel blanco con un estrito que decía, cartel Nueva Generación presente. Se trataría de la agrupación narco delictiva Jalisco Nueva Generación, organización mexicana que estaría operando en el Ecuador de la mano de grupos como Los Lobos y Tiguerones. En los cuales está en una cadena de investigación para atribuir directamente a quien constituyen estos delitos. La carretera es el acceso hacia el Cerro Jaboncillo, zona de las antenas repetidoras de radios, empresas telefónicas y estaciones televisivas. No hubo testigos ni testimonio que permitiera obtener pistas de lo sucedido aquella madrugada. Se encontró aproximadamente 18 indicios balísticos, los cuales están siendo investigados y fueron en cadena de custodia para las investigaciones pertinentes. Se puede verificar que tienen calibre 9 milímetros, es una pistola 9 milímetros, la cual fue utilizada en el lugar. En el sitio del crimen se encontró documentos que pertenecerían a los fallecidos. De acuerdo a esos papeles, una de las víctimas registraría antecedentes penales. Pero esa es información que se debe confirmar cuando ya se tenga certeza de que esos documentos realmente pertenecen a los cadáveres. También les comentamos que decomisan más de 170 kilos de droga que estaban en camión que circulaba por la ciudadela Marta de Roldós en el norte de Guayaquil. La Policía Nacional detuvo al conductor y a un ciudadano de origen colombiano. Veamos. La sustancia habría ingresado por la frontera norte. Continuando una ruta terrestre, llegó hasta la ciudad de Guayaquil y se cree que el objetivo era enviarla a destinos internacionales, contaminando barcos en los puertos de la urbe. 178 mil 620 gramos de cocaína que tenían como destino los centros de acopio temporales clandestinos aquí en la provincia del Guayaquil. Agentes de la Policía Nacional sorprendieron al conductor trasladando la sustancia oculta en un doble fondo del vehículo. La tarea de perfilamiento permitió conocer que algo estaba escondiendo y no se equivocaron cuando decidieron revisar. Los compartimientos ocultos se encontraron en la parte posterior, debajo del balde, de donde se extrajeron un total de 156 paquetes rectangulares. El detenido es de origen colombiano. Fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Mientras tanto se investiga quién más está involucrado en el intento de trasladar la cocaína, cargamento que en el país podría alcanzar alrededor de 400 mil dólares. Y en Estados Unidos podría alcanzar un valor de 8 millones 447 mil 207 dólares. En Europa podría alcanzar un valor de 17 millones 144 mil 800 dólares. Informó José Morales. Nueve de la mañana con un minuto. Ahora les informamos que dos antisociales asaltaron un minimarket ubicado en la vía hacia Salitre. Los delincuentes sometieron a las tres personas, en este caso ya un cliente, que llegó al local. Los afectados señalan que serían los mismos que hace unas semanas también robaron en otro local cercano. Llegaron a bordo de un auto gris sin placas. Dos tipos vestidos de negro se bajaron. El conductor se quedó en el interior del vehículo. Una vez adentro del minimarket, los antisociales sacaron de inmediato sus armas de fuego y apuntaron a las tres jóvenes que atienden en el local. Se dedicaron a sustraer lo que quisieron agarrar desde las perchas. Le quitaron el celular a mis compañeras, plata, documentos. Un cliente ingresó por otra puerta del local. No se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta el momento en el que ya fue demasiado tarde para él. A lo que ellos ya se iban, se percataron que venía el señor a comprar y se detuvieron para poder probarles a él también. El señor venía sacando plata del banco, le robaron la plata, se le llevaron las llaves de su vehículo para que no los pudiera seguir. Los desconocidos sacaron en cartones todo lo que robaron, lo guardaron en el vehículo y se marcharon dejando una pérdida que bordearía los cuatro mil dólares solo en la tienda, sin contar con las pertenencias personales que se llevaron. Al parecer sabían todo sobre el negocio, entonces uno no sabe si puede ser gente que la conozca. En este comercial de la vía hacia Salitre, aseguran que ya es hora de poner freno a la delincuencia que viene operando. No es el primer suceso y lo que es peor, siempre son los mismos sujetos. Así quedó registrado en las cámaras de otro local que fue atracado el 17 de marzo. Se aprecia a los mismos tipos vestidos de negro, ingresan, agarran todo lo que desean y se van cargando en cartones la mercadería. Se identifica su físico porque en sí la cara ellos la traen tapada. Un día antes de Semana Santa robaron aquí afuera de mi local. Hay un negocio que está al lado de mi local que es de hamburguesas. A ellos también les robaron, se les llevaron celulares. Informó José Morales. Nueve de la mañana y tres minutos, más información para ustedes. Las vidas de pastaza se tiñeron de sangre nuevamente. Este fin de semana se registró un violento choque entre dos vehículos en Xiel, parroquia del Cantón Mera. ¿Qué provocó este accidente? La muerte del conductor de uno de esos vehículos. Que estaban involucrados lógicamente en el accidente. Veamos. Un accidente de tránsito dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas. En la entrada este a la parroquia Xiel, en la vía Bato, se registró un violento choque entre dos vehículos livianos. Aparentemente, uno de los dos carros involucrados en este trágico hecho invadió el carril contrario por donde circulaba el automóvil de transporte público con dirección a Puyo. Se encuentra en la vía que no le corresponde según el sentido de circulación. Asimismo, las unidades del CIA ya se encuentran avanzando al lugar, quienes se encargarán de fijar aquí el accidente de tránsito. La víctima era un docente identificado como Edison Charihuamán, de 32 años de edad. Queríamos avanzar y llegar aquí al hospital, donde lamentablemente el galeno aquí, el médico, corroboró que ya no tenía signos y no había nada más que hacer. Quien conducía el taxi, su propietario, que presentaba golpes en su pecho, dijo que este lamentable hecho se dio cuando apenas había salido de casa para iniciar su jornada de trabajo. El carro blanco va de carril y a alta velocidad me da el impacto a mí. Y estamos borrachos en completo estado de tiro. Luego fue llevado al hospital básico del IES y un herido más que iba en el vehículo particular fue evacuado a la unidad de emergencia del hospital Puyo. Y un hombre murió en un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes en una organización del Cantón Daule. La OIAD investiga los pormenores de este percance. Veamos. Este vehículo que circulaba aparentemente a exceso de velocidad perdió pista y cayó a una zanja, donde se estrelló contra un muro de contención. Producto del impacto, el conductor del carro salió arrojado por una de las ventanas y, debido a la gravedad de las heridas, perdió la vida a los pocos minutos. El accidente de tránsito ocurrió en horas de la madrugada en un redondel ubicado en el plan habitacional Villaclub de la parroquia Aurora, en Daule. La víctima mortal fue identificada como Milton Salman Jaramillo, de 45 años. Se presume que residía en una de las urbanizaciones del sector y regresaba a su domicilio. Según testigos del percance, el hombre era perseguido por otro vehículo, situación que lo obligó a aumentar la velocidad y accidentarse. Agentes de tránsito llegaron hasta el sitio para iniciar las investigaciones del caso. Por otro lado, en la intersección de las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión, norte de Guayaquil, un conductor de motocicleta fue embestido por un auto. En las imágenes se observa que, tras mantener una discusión, la persona que manejaba el carro intenta atropellar al hombre que circulaba en la moto. Luego, se da a la fuga. Informó Jorge Salazar. Nueve de la mañana con siete minutos. En la provincia de Los Ríos se registraron tres accidentes de tránsito que dejaron dos fallecidos y cinco heridos. Las autoridades ahora investigan cómo se produjeron los percances, en qué murieron un policía y un militar. Estos accidentes se reportaron con solo minutos de diferencia la noche del domingo en la provincia de Los Ríos. En la vía San Juan Pueblo Viejo, el choque frontal excéntrico provocó que el vehículo en que se movilizaba el policía Elvis Pisco Montoya terminara en la cuneta. En la vía quedaron vidrios, parte de la carrocería e incluso una llanta. Producto del violento choque, personal de CTE debió utilizar equipo de estricación para liberar el cuerpo del uniformado, que prestaba servicio en el Cantón Milagro y era oriundo de ventanas. Hemos estado utilizando lo que es equipos hidráulicos, porque la víctima estaba atrapada con los hierros retorcidos y el trabajo se complicó un poco. Es algo duro porque es algo inesperable de ver esta situación, ¿sí me entiendes? El otro vehículo implicado, un bus de la cooperativa Trans Esmeraldas, fue trasladado a los patios de retención vehicular, aunque el conductor no se encontraba en el lugar del accidente. El otro conductor no se encontraba en el bus, solamente se encontraba el oficial, que indicó que abandonó el lugar del accidente. Otro hecho con consecuencias fatales se reportó en el sector Nueva Esperanza II del Cantón Buena Fe. Ronald Vera Vélez, miembro del ejército, se impactó contra un volquete cuando circulaba en su camioneta. En este percance, tres personas heridas fueron trasladadas a diferentes casas de salud. Nos percatamos ya que el señor que estaba conduciendo estaba haciendo signos vitales. Y se procedió junto con los compañeros de la ACT a realizar la liberación del cadáver para posteriormente que lo lleve a la Ollar. El tercer accidente ocurrió en el ingreso sur de Babaoyo. Una camioneta y un cabezal de trailer se chocaron al parecer frontalmente. El pesado vehículo destruyó un poste que sostenía cables en esa vía. El conductor de este automotor, al igual que quien conducía la camioneta, resultaron heridos y fueron trasladados con custodia a diferentes casas de salud de Babaoyo, mientras se investiga el accidente. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. 9 de la mañana y 25 minutos. 9 de la mañana, queridos amigos televidentes. Hay una información que está circulando por redes sociales y que nos ha llegado también a nosotros sobre un problema que se habría presentado en el reclusorio de Santo Domingo de Los Áchilas. Al respecto, tenemos una comunicación del SNAI que es muy, muy, muy escueta, pero que nuestra obligación es esperar la voz oficial. El SNAI dice que, Roselena. Bueno, en cuenta de Twitter, anunció que ante las alteraciones al orden suscitado esta madrugada en el Centro de Privación Libertad Santo Domingo número 1, se coordinó inmediatamente con Policía del Ecuador y las Fuerzas Armadas también la activación de protocolos de seguridad. La noticia está en desarrollo, tenemos a los equipos desplegados allá para que nos den detalles. Exacto. Lo que llega por redes sociales y que me ha llegado a mí, nos ha llegado a todos, dice otras cosas que son mucho más delicadas, pero que no nos podemos atrever nosotros a informar respecto a ese tema porque, lógicamente, no hay un comunicado oficial. Y eso es lo malo que tienen nuestras instituciones, que comienzan a mentir y comienzan a dilatar la situación, como que si, por ejemplo, voy a darlo como ejemplo, no es que es cierto, hay un muerto, como que si al muerto lo van a revivir y nos engañan diciendo que no hay hasta que lo revivan para presentarlo. Entre tanto en las redes sociales circulan que hay varios muertos y entonces tienen que obviamente dar la información oficial para nosotros poder sacar. Por eso no se puede informar. Alison, ¿cómo es posible que nos engañen de esa manera? Nos tienen con el caramelo en la boca. En breve, Hugo Rosalena, pues, le informa. A mí no me queda más que decirle muchas gracias y gracias al Dios Padre Todopoderoso, al Creador, que me brinda otra oportunidad de vida. Gracias a ustedes por la amabilidad y por tanto cariño, créanme lo que me abruma. Pero me da mucho gusto saber que hay muchos que me quieren mucho. También gracias a los mensajes negativos que los voy a recibir y no les voy a responder. No te preocupes. Muy buenos días a ustedes. Gracias a mi familia, a mi hijo Javier, a mi esposa, a toda mi familia, a mi hija Erika, todos que han estado presentes y al lado. Y gracias al doctor Jimmy Sigüencia Chalén, que es el médico que me está tratando el problema. Qué bien. Gracias a Dios. Bueno, nos vamos ahora sí de noticias de la comunidad, pero vienen noticias de la mañana. Sigan en nuestra sintonía. No se pierdan la señal de RT. Vámonos ahora sí.